¿Qué tal? Bienvenidos siempre a este vuestro informativo sobre el skateboarding. Once a week en skatefilms.tv, un programa repleto de suculenta información que nos disponemos a relataros como siempre. Entramos al toro, comenzando con Javier Saavedra, que nos introduce en esta primera prueba puntuable del ranking para la Galicia Half-Pipe Skateboards Association, celebrado el pasado sábado 12 de marzo, por supuesto, en el Maroña Skateboard Indoor. Hablamos pues, como hemos dicho, con Javier Saavedra. Hola de nuevo Javier, ¿qué tal va todo? Buenas a Cismac, estamos de nuevo en el Maroña Indoor, un nuevo evento, comienza la temporada 2016 y vamos a ver qué se está cociendo en esta tarde. Todo fue dispuesto, un guiso estupendo con los mejores ingredientes. Para saber cómo hierven los condimentos, hablaremos a continuación con Iván Baroño. Cuéntanos, Iván, ¿qué tal está hirviendo la cosa? Bueno, esta es la primera puntuable del ranking de la Galicia Half-Pipe Skateboards Association. Como ya te digo, es la primera de tres eventos en el año. Empezamos con la categorización, la junior, luego ahora vamos a seguir con la master y la open, y luego una categoría adicional que es la de street. En este evento se irán premios en metálicos y al mismo tiempo algo de material también. Tratado de fomentar un poquito más y que las peñas en gorila un poquito más. Pues la motivación está servida. Gracias Iván, siempre un placer, por supuesto. Hablamos a continuación con Luis. Luis Riobo, un masca habitual de este bowl. Recibiente más que perfecto para el guiso de esta primera prueba. ¿Cómo va la cosilla, Luis? Sí, la verdad que desde que Baroño montó esto, pues hombre, es difícil no venir porque, como sabemos, el tiempo aquí en Coruña no es muy bueno. Y aquí es una garantía y entonces, pues, el tiempo que tengo justo vengo e intento aprovechar lo que puedo. Cuéntanos, ¿qué expectativas para hoy? Bueno, la verdad que, como siempre, muchos sponsors que han colaborado bastante y, bueno, hoy va a haber pasta. Espero que la gente sea en gorila. Me da rabia que haya fallado un poquito a la gente, pero, bueno, espero que el próximo venga más peña porque, la verdad, que la rampa es cojonuda y hay bastantes premios y queremos pasarlo bien y que haya en gorila a tope. Gracias, Luis, tío. Y que aproveche. Un saludo, Basket Film. Seguir así, que mola mucho vuestro programa. Bueno, esta primera prueba puntuable del Galicia Half-Five Skateboards Association fue retransmitida online para mayor disfrute. Vamos a hablar con Pedro Fernández, Master of the Streaming. Cuéntanos, Pedro, ¿qué es una retransmisión online streaming? Bueno, es coordinar un poco unas cuantas cámaras de iPhone y unas cuantas tablets y, bueno, intentar llevar el evento a las casas de la gente para que, bueno, los que no están aquí, pues, puedan disfrutar de este día con nosotros. Gracias, Pedro. Muy buen trabajo, tío, en el sutil arte del uso de las tecnologías. Y por ahí andaba, Pupas. ¿Qué tal, Pupas, tío? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa, Pupas? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Azit? Aquí, en el primer Open de esta temporada del Maroña Indoor y aquí la peña está yendo a muerte y un buen ambiente y todo ripando a fuego. Unai, ¿quieres decir algo? Sí. A ver. No puedo vivir sin mi mano patín. No puedo estar sin patinar. Bueno, tío, bueno, tío, bueno, tío. No puedo vivir sin mi mano patín. Joder, digo, unay. Eres la bomba. Ya me lo veo haciendo inversa ahí en el Maroña. Joder, un saludo entrañable de pareja. Y era, era, era imposible no encontrarnos con alguno de ellos en los alrededores. En este día, por supuesto. ¡Dai! Tío, me alegro de verte por ahí. Santi y Aldao. Buenas, Sapa, Dario. Es que hay finza tope. Santi afinando a la perfección su instrumento. ¿Qué tal va todo, tío? Santi, cambiando tabla para hoy. A ver, hay que recordar todo que esta tabla no va y... Bueno, la lista y hay que dar caña. Hay que dar traje aquí. Arranca ahí, arranca ahí. Al lado te conoces el bowl al dedillo. ¿Cuáles son las mejores zonas? Me mola todo. Me mola el bowl, me mola la ascensión. Es la hostia esto. Aquí se patina o mueres. Yes, Skype, torray, ahí. Donde los hay. Id ahí, tío. Me alegro mucho de volver a verte. Siendo de Vigo, cuéntame, ¿qué tiene este bowl para ser tan asidua, eh? Pues por lo menos cambiar algo, ver a la peñita, a la fiesta y, cómo no, participar, que es lo que cuenta, ¿no? Hay que moverse y estar con los colegas, o sea, donde sea. Y lo importante de participar es estar. ¡Ole, Mirai! Un abrazo, compañeros. Nos vemos por ahí pronto, eh. Y finalizamos aquí la conexión con el Maroña para esta primera prueba para desplazarnos al epicentro de este jardín. Nos vamos hasta Madrid para hablar con Sergio Younger, el Creative Skater, por excelencia, que nos describe la temática de este año para el Skatefire Mutante 2016, por supuesto, de la 8 Brigade Day. Dinos, Younger, ¿de qué va este año el Skatefire Mutante, tío? ¿Qué tal, Aziz? Estamos aquí en el 8 Brigade Day. Esta es la séptima edición. Como cada año hemos propuesto una temática, una temática diferente. Este año ha tocado la temática Freak en el año del mono. Y nada, aquí estamos con, bueno, gracias a nuestros patrocinadores Cervezas La Virgen, que siempre cuenta con nosotros cada año. Agaporni, que va a hacer un vídeo 360 brutal, la escuela en tabla, y los juegos organizados por Dibernautas. Y allá vamos. ¡Mare mía del amor hermoso, Younger! Siempre la montáis, McFly's. Tío, aplaudo el mensaje subliminar de ese montaje, esa explosión termonuclear en el grupo de scooters. Sin grandes pretensiones, la verdad es que me ha llegado al alma. ¡Un abrazo, mutantes! Y queremos aprovechar la ocasión, la ocasión para celebrar la recién entrada en el equipo Heina de nuestro siempre bien querido Ignacio Morata. ¡Nacho, Nachete! A quien desde aquí os deseamos una fructífera carrera. Y un par de fechas a señalar en rojo en nuestro calendario. La del próximo 26 de marzo con la octava deliciosa edición del trofeo El Bollo de Avilés. ¡Nam, ñam, ñam, ñam! O el 23 de abril con el Santa Pola Skate Contest organizado por la tienda Picnic. Recordaros también que ya está abierto el plazo de inscripciones para los Element Camps Spain 2016. Y una llamada de atención, una llamada a vuestra atención. Desde el Skatepark de Valencia se están recogiendo firmas para reivindicar el uso de la instalación según el fin con el que fueron diseñadas por y para el Skateboarding. E invitar así al resto de disciplinas a organizarse, manifestarse y reclamar sus propias instalaciones. Evitando, digamos así, un conflicto ya histórico de incompatibilidades y de comportamiento vírico acomodado del resto de actividades ajenas al Skateboarding. Skateboarding en sus propias instalaciones. Esto me recuerda mucho Plaza de Armas. No dejéis, por supuesto, de imprimir vuestra firma en tan dignos proyectos. ¡Verdad! Y con esto y poco más despedimos una edición más de este, vuestro vídeo en magazine Once A Week en Skatefilms.tv que siempre os invita, os incita a que continúais siendo veloces y felices por el resto de vuestra existencia. Hasta dentro de siete días con un trozo más del pastel de actualidad. Aquí estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!